...es la conferencia de ingreso en el centro de la que va a ser nuestra compañera Victoria Cabieces Ibarrondo, cuya presentación, o yo descanso, cuya presentación va a ser nuestro compañero Angeliano Díez. Bueno, soy un poco más alto, pero es que si me pongo un poco más alto, me da la luz, y entonces eso, así que me voy a juntar un poco a Mariby y empezamos, ¿vale? Bueno, pues señor presidente del Centro de Estudios Montañeses, miembro de la Junta Directiva, señoras y señores, señoras y señores, recibimos hoy a un nuevo miembro de número de este Centro de Estudios Montañeses a la profesora Victoria Cabieces. Pero permítanme ustedes y permítanme la nueva socia que antes de presentarla, hable primero de este centro del que hoy pasa por Mariby. El Centro de Estudios Montañeses se creó en 1934 de la mano de un grupo de intelectuales científicos y estudiosos. Vamos, pues, poco a poco, caminito del siglo y es una de las principales instituciones culturales y de investigación de Cantal. El fin de esta institución cultural es la promoción de la historia, la literatura, el arte, la etnografía y las ciencias de Cantabria. Es el cronista oficial de Cantabria, miembro de los Consejos de Administraciones Científicas y está integrado en la FECER. Además, es institución consultiva para la historia y el patrimonio de Cantabria. Por eso, hoy, el centenar largo de miembros de este centro te dan la bienvenida a Mariby. A lo largo del último cuarto del siglo XX, fueron apareciendo en nuestro país nuevos motivos de investigación histórica, tales como el papel de la mujer, la vida cotidiana, la cultura y algunos otros. Uno de ellos fue la educación. Desde esos años, la historia de la educación se ha desarrollado de forma importante en nuestro país. Junto a esas nuevas formas de historiar, encontramos otras clásicas como la historia del arte. La profesora Victoria Cavieces, que hoy pronuncia su conferencia de ingreso en este centro, ha sabido conjugar con acierto ambas perspectivas históricas. Victoria Cavieces Ibarrando nació en Bilbao en 1953. Se licenció en Historia en la Universidad de Deusto, doctorándose en la Universidad de Cantabria con la tesis titulada de Arquitectura de los Centros Docentes en Cantabria en los siglos XIX y XX, dirigida por el profesor Ruiz Azatornel Ruiz y calificada con sobresaliente cum laude, y en la que hace un análisis de 50 arquitectos con obra escolar en Cantabria. Ha ejercido la docencia en el Departamento de Historia de la Universidad de Deusto y desde 1976 hasta bien recientemente, ha desempeñado su trabajo como profesora de enseñanzas medias, en los últimos 20 años como catedrática del Departamento de Geografía e Historia del Instituto Autourfo-Argenta de Casturdiales. Durante seis años fue asesora para la formación del Profesorado de Ciencias Sociales de Cantabria, participando en encuentros internacionales en Japón e investigaciones en Uruguay. Entre sus publicaciones podemos destacar su participación en la Guía del Arte de Cantabria, Comenterios de Escultura, Grecia y Roma, el Patrimonio Escolar del Municipio de Casturdiales, propuesta de elaboración de una unidad sobre arquitectura local, visita didáctica al patrimonio histórico-artístico de Casturdiales, guía para educadores de la exposición antológica de Chillida, arquitectura industrial del hierro de la serie Cuadernillos de Arte en Cantabria, pintores cántabros, la pintura de los paisajistas en Cantabria, María Blanchard y otras mujeres artistas, la promoción indiana en la arquitectura escolar de Cantabria, arquitectos cántabros y construcciones escolares, arquitectura escolar de Cantabria, análisis de la arquitectura escolar en el municipio de Casturdiales y la promoción escolar de los cántabros en Cantabria, todos ellos entre 1990 y 2016. Con este currículum poco más puedo decir. Es para mí un placer apadrinar a esta profesora a la vez que amiga en su ingreso al Centro de Estudios Montañeses. Les dejo ya con ella su conferencia a la vez que les agradezco a todos su asistencia. Muchas gracias. Mi agradecimiento a todos ustedes como miembros del Centro de Estudios Montañeses. Es para mí un honor poder incorporarme como socia a una institución de, como ha explicado Angeliano, de tan largo recorrido y con gente tan importante. Quiero agradecerle a él personalmente el empuje que me ha dado en su momento con la tesis, con esas crisis que tiene Europa de la redacta, que me ayudó muchísimo. Y luego porque, bueno, fue capaz de conducirme una tarde de septiembre del año pasado y presentarme al presidente de la institución y animarme a que me incorporara y que asistiera. Mi agradecimiento a todos, a todos los que piensen que esta institución, bueno, pues tenga un prestigio a lo largo de los años en Cantabria y fuera de la propia entidad local. Y bueno, hoy también me voy a permitir recordar brevemente que quiero de alguna manera nombrar a Félix González Cuadra, que participó durante muchos años de estas actividades, que venía con mucho entusiasmo desde Casturdiales y que, bueno, pues siempre hablaba de la importancia que tenía la institución y, bueno, aunque es familiar, pues me siento muy honrada de estar hoy aquí y de alguna manera, pues continuar un poco en la línea de que desde Casturdiales, que no hay mucha gente que participe, pues bueno, estemos aquí presentes. La verdad es que siento pudor porque he visto caras, algunas muy conocidas para mí, porque han sido compañeros o han sido profesores y otros porque sé, porque participan dentro de la institución, que son gente muy notable en el tema que les voy a exponer yo a ustedes esta tarde, que es la arquitectura escolar, pero bueno, por lo menos han hablado, que yo recuerdo de algunos de ustedes, entre otras cosas, del Instituto de Santa Clara, del Instituto Márquez de Santillana y, bueno, pues realmente de los arquitectos que yo he contemplado en mi tesis, porque hoy mismo me decía Isabel Orgeres que ya sigue investigando a Rucoba, es decir, bueno, pues mi pudor de dirigirme, porque realmente voy a decir algo que muchos de ustedes conocen, pero lo voy a intentar poner en valor y la verdad es que realmente es un poco complejo porque este es el tomo del contenido, entonces no les voy a llevar la tarde de veraneo de agosto intentando correr sobre los capítulos, pero sí que voy a esbozar un poco por qué elegí el tema y qué satisfacciones me ha dado la investigación y, bueno, pues como al final esto va a quedar en la biblioteca, pues pueden usar ustedes con total tranquilidad en el tiempo que les parezca y si les parece, pues es que, bueno, ver de qué hablo realmente y de qué me he dejado por ahí. Entonces, primero comentar, aquí también está Karen que fue compañera de actividades en la universidad y yo recuerdo que cuando presenté, claro, cuando me ha presentado Ángel, ha dicho que una de mis particularidades es que he sido profesora de bachillerato muchísimos años y entonces era mi espacio natural el moverme en una aula, pero bien es verdad que cuando comencé mis actividades investigadoras, no sé si es que investigaba sobre la salida del mercado latino castellano por los puertos vascos en Brujas, o sea que nada que ver con este tema. ¿Por qué este tema? Y además muy tarde porque lo inicié en los años 90, porque realmente me apasionaba la arquitectura que modestamente enseñaba a mis alumnos de Historia del Arte en el PREU, en el COU, en el segundo bachillerato, y por otro lado, bueno, pues me apetecía hacer una investigación histórica en profundidad vinculada a algún tema que me fuera personalmente atractivo. Tengo que decir que cuando yo presenté a los compañeros de la Universidad del Temal les pareció, pues no sé, de poca entidad, porque realmente era la época de los catálogos, de los trabajos que se hacían más monográficos de un determinado lugar. Recuerdo una conversación con Isabel que me decía, igual te da poco de si Cantabria tendrías que hacer la zona norte y tal, y luego lo que me di cuenta, en algún momento intenté tirar la toalla, pero cuando me puse a hacer el trabajo, que había mucho potencial. Mi etapa investigadora ha tenido como dos momentos diferentes. Una en la época del año 95, pero bueno, fue un año que tuve una licencia por estudios, me diqué a hacer trabajo de campo, es decir, recorrí todos los pueblos que pude intentando fotografiar, acceder a archivos, etc. Incluso, bueno, pues luego acceder a archivos nacionales, a Laga o a los archivos de otras instituciones, el Archivo Histórico Provincial, y vi que efectivamente era importante, pero lo aparqué, porque como ha citado Ángel, pues cuando uno enseña, y visto que hay compañeros que han estado en el aula, pues si lo vives con pasión, eso de alguna manera, pues lo que hace es que te consabres más a esos aspectos y hagas más cuestiones didácticas, visitas o cuadernillos o otro tipo de cuestiones. Y en la jubilación, pues retomé el tema 20 años después y bueno, pues ese es un poco el resultado de lo que voy a esbozar esta tarde. ¿Qué me he dado cuenta en esos 20 años? Bueno, pues que hay una gran pérdida patrimonial, lo voy avanzando, porque claro, muchos de los edificios se han desaparecido. Recordarán todos ustedes que hubo en la época de las concentraciones escolares que se abandonaban con el éxodo rural los pequeños núcleos y esos quedaron prácticamente abandonados y la escuela corrió suerte diversa. En algunos momentos, algo con este patrimonio se ha recuperado, la función no es la que estuvo prevista, sino que hacen lo mismo puede ser un local de hostelería que un albergue, que una junta vecinal, etc. Muy pocos conservan la función. Pero me di cuenta, bueno, pues de esa pérdida por un lado y entonces el interés de intentar, bueno, pues intentar recoger como documento las imágenes de algunas de las tipologías que, bueno, de las escuelas y de los centros que fui visitando. Otra cosa que también me di cuenta, y bueno, pues con tristeza lo digo, que muchos de los archivos visitados, cuando he ido, bueno, pues pasaba que, como recordarán, éramos de los de la fotocopia, ¿no? Entonces, para trabajar las fotocopias no tienen ningún sentido. Todo el mundo intentamos hacer una foto potente de los planos y que, bueno, pues que realmente refleje lo que el arquitecto o el proyecto quería trasladar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que algunos de esos, de ese patrimonio de archivos, sobre todo los archivos locales, que no están organizados porque hay otros que funcionan, pues no encuentras. Me ha pasado en diversos archivos locales, en ayuntamientos, de ir a buscar un plano que se había divulgado en un catálogo, que se había, bueno, reflejado en alguna publicación y están desaparecidos, ¿no? Bueno, pues eso también es un tema que me parece que es muy importante y que yo he intentado reparar con dos anexos finales, en uno con todos los proyectos de los archivos que he consultado y los he intentado, bueno, evitar en esos anexos. Y otra parte que, de las fotos, no de todos los ayuntamientos, he intentado volcar para que, bueno, pues en algunos momentos se pueda apreciar el estado de las antiguas construcciones y cómo están en la actualidad, si algunas han mejorado, empeorado, etc. Esa es la aportación final. Y otra cosa que también me parece que es interesante marcar desde el principio, que así como en la década de los 90, aunque al analizar el tema no pretendía hacer un catálogo al uso, sí que en la cabeza quedaba un poco la idea de hacer fichas de todas las escuelas que iba visitando, es decir, de alguna manera sacar adelante un catálogo. ¿Qué ha pasado? Veinte años después, pues me di cuenta que era más interesante rescatar algunas escuelas, hablar de ellas, ver qué aportaba la documentación que he ido utilizando, tanto de activos como de fuentes bibliográficas varias, etc., porque me parecía que era más interesante. Entonces, también, si en algún momento van a intentar ver el contenido, no se van a encontrar un catálogo de las escuelas, aunque he intentado reflejar que aparecieran todas las entidades posibles del territorio. Bueno, en la propia portada, por avanzar un poquito, en la propia portada yo presenté esta imagen, que no sé si conocerán, pero es el Colegio Bartín de Castrudiales, donde yo he enseñado los últimos, pues, 20 y tantos años, porque antes estábamos en otro centro, estos que hacía el Ministerio para las secciones delegadas, que eran los edificios tipo de baldillo, que quedó demolido. Bueno, entonces, ¿por qué elegí esta portada? Bueno, por el afecto, porque es un bien patrimonial interesante, pero porque la imagen en sí, de alguna manera, nos presenta lo que en Cantabria han sido muchos de estos centros escolares. Es decir, son un centro docente, en este caso destinado a la secundaria desde su inicio, promovido por una fundación, en este caso la Fundación Barquín Hermoso, de la, digamos, del lado indiano, y por otro lado, como muchas de estas fundaciones, lo que hacían era entregar el proyecto a un renombrado arquitecto. Y en este caso, es un arquitecto que ejerció de arquitecto municipal en Bilbao, y que todos le conocerán, porque es el de la Londiga, para entendernos, pero también es el del instituto, y sobre todo, era un hombre que amaba muchísimo todo lo que era la arquitectura escolar, que incluso participó en congresos, hablando de qué características tenía que tener la arquitectura escolar, etc. Es decir, que aúna esas condiciones, función docente, promovida por, porque yo me he ocupado en un capítulo de la tesis, de los promotores que hay, aparte de que es cualitativa y cuantitativamente muy importante el legado indiano, pero también hay hándalos, hay otros benefactores que recorren, bueno, pues que se ven, se aprecian en la provincia, incluidas las empresas, las órdenes religiosas, etc. En este caso, esa era la imagen. Y el otro es un guiño a un, que los que son docentes o que han ejercido la docencia, un célebre inspector, que fue don José Arce Bodega, que lo que hizo fue como una especie de radiografía de una parte de las escuelas del territorio, que a mí me ha sido muy útil cuando he citado algunas escuelas, porque he descrito como Arce Bodega describía el espacio, o qué características tenía o qué precariedad tenía, más bien qué precariedad tenía, porque era mitad del siglo XIX. Y eso, bueno, es un guiño que además ha sido editado, un poco después de utilizarlo yo, porque estaba en el fondo del archivo municipal, perdón, de la biblioteca municipal de Santander, Juan González, que también es un entusiasta del tema de las escuelas, que supongo que algunos de ustedes le conocerán, y que fue inspector en la consejería muchos años, bueno, y anteriormente con el Ministerio de Educación, pues lo reeditó y es muy interesante. Bueno, aunque ya he adelantado el tema, cuando se ponía en cuestión si era útil o no hacer una investigación de este tipo, pues cuando uno se encontraba que desde la parte occidental de Cantabria hasta la oriental teníamos un patrimonio muy rico, que además es reflejo de la sociedad que lo encarga, porque realmente en Cucayo es una tipología que entronca con el ámbito rural, pero realmente también responde al afán de los cubanos que hicieron una asociación y promocionaron en los años 20 un montón de escuelas en la zona de Líbana. El famoso, digo, famoso en el sentido de que San Felipe no suena un poco más exótico, pero son los filipenses de Unquera, que la última vez que he estado me dio mucha satisfacción ver que lo habían realmente restaurado y ahora es un centro para adultos, o sea, sigue cumpliendo la función docente y cuando, bueno, pues en su anterior etapa había sido un colegio religioso, ¿no?, que voy a decir de seminario mayor de comillas, ¿no?, realmente un edificio espléndido. Luego hay otras que me parecen que son muy interesantes, como las de Bárcena o las de Vega, que tienen un valor etnográfico que se está perdiendo, luego hablaré de eso también, pero me parece que es fundamental conservar ese tipo de patrimonio. Y luego hay un montón de centros de distinta época y con situaciones diferentes, porque, bueno, pues si vemos a la escuela de Río Valdeiguña, pues es que realmente era una preciosidad de escuela, y está muy deteriorada, pero, bueno, pues también para reflejar un poco que algunas han perdido en estos años ese valor que tenían arquitectónico. La Cava de Río Tuerto, pues es un edificio de tipología adicional que realmente, pues también es de un promotor de la familia Valle Pedraja. Los Sagrados Corazones de Sierra Pando, que es un colegio en Torre la Vega que realmente tiene mucho interés desde el punto de vista de la arquitectura, porque, bueno, lo hizo Fray Coelho de Portugal, que era un hombre que entendía muchísimo, además murió hace un par de verano, y el hombre realmente hacía un diseño del espacio y del propio edificio espléndido en los años 60. El Instituto de Torre la Vega, tenemos expertos que han hablado de él, pero bueno, el arquitecto que fue Vías, pues realmente también resolvió un centro muy interesante, y que sigue en funcionamiento. El Grupo Escolar de Reynosa es uno de estos grupos que salieron al amparo de la dictadura de Rimo de Rivera, que se inauguró posteriormente y que ha tenido, bueno, pues función docente hasta que hace relativamente poco perdió esa función porque se hicieron otros centros en Reynosa. Otra tipología muy curiosa, que además hay variantes, es la tipología de Lierganes, donde parece que hay referencias neoclásicas en la construcción. Y por último, esta pesquera, que también una satisfacción la última vez que he ido a verla, que estaba muy restaurada, que era la de la Fundación de Fernández de los Ríos, que como saben era, bueno, pues un hombre que había interiorizado las ideas del Instituto Libre de Enseñanza. Por supuesto, Santa Clara, ¿no? Un edificio espléndido que conserva su vigencia y que además, bueno, ha cumplido recientemente el centenario, ¿no? El Sagrado Corazón de Santander, que también es otro colegio, el de las esclavas espléndido, con una fachada fantástica. Y luego, por poner algo de la zona más oriental, en Santoña. Sigue cumpliendo la función docente, que es el Instituto Marqués de Manzanedo, cuyo promotor fue el Marqués de Manzanedo, que le encargó a Ruiz de Salces, bueno, uno de los mejores arquitectos que había, y como pasaba un poco, como he citado antes, con el Barquín, que es un centro de una fundación. Bueno, yo creo que solamente lo de que una imagen vale más que mil palabras nos demuestra que tenemos un rico patrimonio en nuestra comunidad autónoma. Cuando planteé el trabajo investigador, bueno, pues intenté relacionar, lógicamente, la arquitectura escolar y qué políticas educativas había en el país. Luego, las tipologías, como he mencionado, que se analizaron. La importancia y la característica de los promotores. Realmente hay una promoción intensísima. Es de las páginas que más me ha ocupado de la tesis, porque hay mucha gente que quiere, de alguna manera, redundar, que redunde en beneficio de su entidad, pues aquello que ha podido recibir él bien como inmigrante, o cuando ha sido empresario, etc. Y es muy importante, porque tenemos promotores de todo tipo, desde los más humildes hasta los más significativos. Y luego, aunque me hubiera gustado ampliar más el contenido de arquitectos, pues es que ya se sobredimensionaba tanto el contenido que parecía un poco prepotente. Pero realmente, yo he reseñado 50 arquitectos, tanto cántabros como foráneos, pero que tienen una actividad muy importante y que es muy interesante, bueno, pues cómo trabajaron. Muchos de ellos no eran, lógicamente, arquitectos escolares, porque esos eran los del ministerio, de la oficina técnica o después de la dirección general, pero el tema es que algunos, bien en calidad de arquitectos municipales, se implicaron en hacer unas muy buenas construcciones escolares. Y luego también, otra cuestión que es importante, es que, como he dicho antes, los promotores, como eran los que ponían el dinero, pues el proyecto podía ser estudiado de una manera, o sea, diferente que cuando es una aportación más del Estado, del municipio, que siempre las economías son más escasas. Y por último, lo que he citado antes, que me interesó, visto cómo funcionaba, bueno, pues que podía ser una pérdida patrimonial, el intentar recopilar la documentación, catalogarla, analizarla y digitalizar todos los planos. Y la catalogación de imágenes de los centros docentes, pero de los que yo había hecho. O sea, no, hay fotografías estupendas, que algunas, bueno, pues o bien el centro de la imagen o publicaciones se han incorporado, pero en ese capítulo último ha sido únicamente la referida a lo que es, bueno, pues lo que he hecho en el trabajo de campo realmente. Después, bueno, en la tesis se planteaba en varios capítulos ineludiblemente hay que intentar contextualizar históricamente el trabajo. Claro, además es un trabajo que va del 19 hasta 1985. Lo hice así porque en ese momento era cuando se dictaban nuevas normativas que cambiaban algunas de las características de los espacios. Entonces, sobre todo, muchos de los edificios son deudores de la Ley General de Educación de los años 70 y se prolongaron en el tiempo. En muchas de las construcciones del 80, aunque hubo textos que avalaban que, bueno, que había que adecuar las construcciones de acuerdo con edificación de los 80 y el 81, la realidad es que prácticamente continuaron la línea de la Ley General. Bueno, he puesto unas frases para intentar explicar que de alguna manera desde la Ilustración, Jovellanos nos lo decía, el valor que tenía la educación. En un país en el que, como saben ustedes, la mayoría de la población era analfabeta, pues realmente el intentar que de alguna manera se incidiera en que la prosperidad venía desde la instrucción pública, como dice él, pues es muy importante. Pero es que a lo largo del siglo siempre hubo dimes y diretes sobre estos temas que no veían que se avanzaban realmente en la mejora de la educación de la población. Y un santoñés, Ricardo Macías Picabea, escribió también como buen regeneracionista y al final del siglo XIX y después de la pérdida de Cuba y de las colonias, etcétera, pues que también la importancia que tenía la educación nacional. Y si fijamos en el tiempo, he pasado un siglo, la historiografía actual, los historiadores de la educación, la gente que, bueno, pues se dedica a hacer historia de la educación, pues siguen existiendo. Una de las personas más importantes, yo creo que con Ángel, ¿no? Estudio de Tribunal, Hueyes, pues insiste en el valor de la educación y como es algo más complejo de lo que, bueno, se podía intuir, pero que se vuelve otra vez a insistir en el valor de la educación. La legislación sobre construcciones escolares he planteado, bueno, como portada de este capítulo, poner las dos constituciones, la primera y la última. Porque ya en la primera se planteaba lo de establecer escuelas de primeras letras, algo muy importante a principios del siglo XIX, donde la mayoría de la gente como decía era analfabeta. Y luego también el papel que tiene la educación en nuestra actual constitución. ¿Qué pasa con la legislación? Bueno, la legislación, como creo que saben ustedes, está al, bueno, la educación está al baile de la política de turno. Con lo cual, la legislación, especialmente en primaria, porque en secundaria se centraron más en temas como qué valor tenía el bachillerato o qué tipos de bachilleratos. No se plasmaba tanto la concepción del espacio, pero sin embargo en primaria sí que hay abundantes normas desde principios del siglo XIX. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué podemos concluir? Que hay mucha norma pero poca plasmación de la norma. Realmente era muy difícil llevar adelante la pretensión. Aunque la ley Moyano decía que cada pueblo de la monarquía anteriormente sostenían la constitución que cada pueblo debía de tener un presupuesto para contemplar un edificio de escuela, la realidad es que la mayoría de los pueblos no podían asumir esa pretensión. Con lo cual, bueno, pues realmente era muy difícil. Y a lo largo del XIX hay constantes normas que van intentando paliar esa falta de escuelas, esa falta de espacios educativos, etc. A finales del... Bueno, en el año 69 se hicieron unos proyectos para llevarlos a cabo a un concurso nacional para que por lo menos se definieran los espacios y luego se retomó con Repuyes años después. Pero el hecho es que aunque se pretendía que la legislación de alguna manera sostuviera que se debía de construir con unos criterios y con unos espacios, pues la realidad es que no era así en la mayoría de las poblaciones. Solamente aquellos que, como he dicho antes, un buen promotor con apoyo económico podía llevar adelante pues era que se planteaba unos espacios más específicos para cada una de las tareas. La mayoría con tener una sala de aula para que se pudieran reunir los alumnos era suficiente. La siguiente portada que he puesto es la de el Instituto Nacional de Previsión hizo como una especie de folleto de fomento de construcción de escuelas nacionales para que los ayuntamientos que quisieran en la época de la dictadura de Primera Rivera pudieran seguir el protocolo para poderse hacer con las ayudas. Y bueno, pues era de interés porque realmente en ese periodo tuvo un objetivo de construir de manera abundante un número importante de escuelas que luego la realidad quedó mucho más estrecha. Y lo siguiente es porque en la época franquista que se hicieron los planes nacionales en los años 50 y en concreto en el 55 y había además un nombre muy animoso para sacar adelante la idea de la construcción de escuelas que era un ispetro que se llamaba Atena que por eso se llama muchas veces el Plan Tena que tenemos diseminado por toda Cantabria y por otros lugares de España esos edificios de ladrillo visto que se ven siempre rojos con unas tramas blancas algo muy vamos muy normal que aparezca en los pueblos sobre todo en las escuelas de esa época y el folleto que hicieron para el Plan Nacional de Construcciones Escolares no se consiguen identificar pero la escuela es la de Río Corvo en el alentamiento de cárcel y bueno pues me pareció que realmente era de interés aparte de que el plan era interesante que curiosamente la referencia que utilizaron fue la de la escuela de Río Corvo que luego pues ahora es una vivienda que la han convertido en vivienda únicamente y la otra portada que he puesto como de entidad es la ley general de educación que realmente pues dio un cambio importantísimo y es donde en la época en la que podemos decir que realmente se hicieron muchas construcciones bien es verdad que tiene que ver con esa salida más importante de la gente del medio rural hacia las ciudades que en las cabeceras de comarca se construyeron todas las concentraciones que se reconocerán y que algunas la mayoría siguen en uso y por eso también ha habido una pérdida patrimonial que como digamos como efecto contrario que fue el no el no mantener las escuelas en actividad salvo en núcleos muy 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 especiales que no la mayoría la gente iba a a estudiar en los colegios de EGB en las concentraciones bueno en este en esta imagen rápida lo que quería ver es que el análisis de las psicologías es variado va desde las las escuelas que entroncan con el medio en el que en el que surgen como por ejemplo está de Liébana porque realmente yo les digo que es una escuela pero creo que la primera vista nos dice que puede ser una casa del entorno sin embargo bueno pues será la 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 casa escuela el aula y la parte superior para vivienda de los maestros un modelo que se que se divulgó muchísimo les confieso que ayer por la tarde tenía las escuelas de Terán pero eso las he dejado para el final y entonces he puesto este que por lo menos es un modelo adicional de finales del siglo XIX a iniciativa de un indiano bendichaba que bueno cuando yo fui a hacer la foto esa es la de los años 90 me emocionó porque en la escuelita tenían un busto del indiano puesto ahí en el aula como si fuera no sé algo a venerar y realmente bueno tiene un gran porte es un edificio estupendo ahora la han sacado con esta manía que tenemos últimamente en restaurar y sacar la piedra y bueno ahora es un museo local de etnografía etnografía si hacen bueno para hacer lo del calero haciendo carbón si pero bueno el edificio es espléndido y es un modelo que se extendió y luego llama la atención que en el valle de Villaverde cuando yo empecé se llamaba Villaverde de tus ríos pero ahora ya el valle de Villaverde en la matanza que en realidad es un núcleo pequeño pues surja un edificio de esta entidad porque la verdad es que en educación los edificios no han sido no han estado a la altura muchas veces de las circunstancias pero sin embargo sorprende que en entidades pequeñas pues alguien haya apostado por hacer una buena escuela para para los alumnos de la zona y luego pues un edificio precioso también ahora está más está cambiado porque la última vez está bueno lo ha hecho en abril de 2012 pero luego he ido y está otra vez con otro color y anteriormente era blanco y es que es un edificio muy interesante que tardaron muchísimo tiempo en sacarlo adelante el de Colindres que lo hizo un brindas creo no recordar y entonces bueno pues es muy interesante porque es lo que acontece en muchos pueblos que el edificio central se destina para ayuntamiento y en las laterales lo que hacen es poner las aulas y luego bueno es que tiene unos viños modernistas preciosos realmente es un edificio muy sutil muy bonito de observar y luego está el edificio de la concha que viene a ser una variante de los planes nacionales frente al ladrillo rojo en muchas zonas de montaña utilizaban la piedra estos y es el caso de San Roque de Río Miera voy a hacer un esbozo rápido de lo que significaría porque el trabajo no lo explicaba antes pero he intentado que sea diacrónico en algunos momentos y sí crónico en otros pero para plasmar aquí un poco qué pasa en la primera mitad del siglo que bastante tenían con tener un sitio los que lo tenían porque era muy difícil que realmente se destinara a construir una escuela en las entidades pequeñas lo que hacían muchos era ceder un espacio del consejo algunos compartían con la guardia civil otros con la cárcel otros estaban en un molino yo he visto muchas variantes que en las tipologías he intentado de alguna manera también significar otros se han convertido en baleares hay de todas las posibilidades y he elegido algo que era muy tradicional que era que en los pórticos de las iglesias he elegido el de Tarruesa pero vamos podía elegir cualquiera porque además cité porque con la ayuda de Ángel y de los catálogos de Karen y de Porre que habéis hecho sobre el río Nansa etcétera pues se extraía mucha información para ver que por todo el territorio se utilizaban en voto por ejemplo también hay muchas escuelas en el portico de la iglesia y luego he elegido en Talledo que no deja de ser un núcleo muy pequeño que Portillo que también es un familiar de Barquín el que hemos citado en Castro Urdiales legó en México y entonces en el año 31 hizo esta casa que tiene realmente bueno pues aspecto de una una casa del entorno pero que esta esta zona la parte de la planta es que bueno no hay manera de sacarlo sin coches lo he hecho montones de veces incluido cuando quizás se lo han generado imposible siempre hago un coche porque lo lo transformaron en vivienda entonces claro es muy difícil pero se ve un pequeño tejado que es la entrada de la casa del maestro y está muy bonito porque en el testamento explica cómo quiere que se haga esa casa para el maestro y el aula etcétera y luego bueno pues tengo pudor de hablar aquí del instituto cántabro de 1838 el convento porque hay autoridades que han escrito sobradamente sobre sobre el tema pero bueno pues es que tengo incluso un plano de la calleja yo creo que es por la zona donde estaba realmente ubicado cerca de donde estaba el instituto Santa Clara lo que yo entendí yo conseguí un plano de cuando le querían hacer un y lo he puesto en la crisis de hecho no sé dónde lo tengo ahora pero que donde cuando querían hacer una transformación pidieron los planos y aparecía donde estaba yo como a veces me despisto un poco en Santa Andrés no tenía claro si era la parte de la esplanada del edificio que sería bueno ahora no, es decir en la de Santa Clara en el si la miras en la puerta principal a la izquierda creo que en el paro eso sí sería significar este tipo de construcciones porque el resto como he indicado anteriormente pues son construcciones muy sencillas que se utilizan bueno pues con la buena voluntad de los de a veces pues también que mandaban dinero para pagar a un maestro pero no para hacer una aula adecuada entre 1850 y 1900 hemos encontrado muchas más construcciones y como además en muchos casos son de de promoción pues entonces se hacen realmente escuelas de gran entidad aquí está la escuela de Matamorosa en la escuela de párvulos de Lierganes el seminario mayor por supuesto he cambiado bueno pues este es el patio interior como conocen y este es uno de los de los esquinales de San Juan Bautista de Santoña intento conservar el nombre que le daban al principio incluso también las fechas no de la inauguración sino de cuando empezaban los proyectos que se empezaban a construir cuando se planteaban y luego las escuelas de Terán que le dedicaré un poquito más de tiempo porque conseguí la documentación y entonces bueno pues más interesante entre 1920 y 1923 hemos dicho que hay un desafío importante en la época de la dictadura de Primera Rivera anteriormente ¿qué construcciones tenemos? pues tenemos construcciones de algunos promotores como esta de Liébana de Ledantes que incluso tiene una placa que muy parecida a la anterior que hemos presentado una sencillísima al borde de la carretera que claro llama la atención que haya este tipo de escuela cuando luego a la orilla está la de San Pedro de Soba que es monumental luego está lógicamente del legado del marqués de Valdecilla don Ramón Pelayo hizo tantas apuestas por escolares que encuentra uno o bien quedaba donativo como en tresviso de una cantidad para que se trabajara o bien pues que realmente se hicieran son muy bonitos los planos de los de la zona de Marina de Pudello que se los se los proyectó un ingeniero que trabajaba con él y realmente incluidas las viviendas de los maestros porque un capítulo interesante es ver que en un determinado momento estaba prohibido por ley que vivieran los maestros en las escuelas si simplemente fueran edificios escolares atendiendo a las instrucciones sanitarias pero luego después igual un poquito después unos años después planteaban que hubiera construcción en el edificio por ejemplo en cualquiera de ellas porque son muchos los ejemplos y las escuelas de los maestros de Valencia son preciosas los planos y como lo tenían estudiado en Santullán y en Limpias se hacen dos construcciones una a instancia municipal y del arquitecto Laredo es un edificio muy sencillito pero que cumplía la normativa que se había divulgado en 1905 tenía que cumplir esa normativa y la de Limpias que lo promovieron la escuela los condes de Albox pues aquí siguieron las instrucciones técnico-sanitarias del año 8 es decir que es a veces un poco cambiante y otros no se acuerdan ni que hay ningún tipo de instrucción ni la aplican o hacen una lectura singular pero bueno son unos edificios que hasta hace poco bueno poco en la vida había sido un aula y luego ya otra vez con la concentración fueron perdiendo y son juntas vecinales la mayoría de las escuelas y la de Albox conserva sigue siendo el centro bueno el CRA lo que son las agrupaciones rurales en ese periodo bueno en 1898 se dictaminó que las escuelas debían de ser graduadas pero como bien explicaba en su tesis angeliano pues no todo el mundo sabe lo que es la graduación y cómo lo aplica entonces igual a veces pensaban que era graduada porque realmente tenían un par de clases pero o tres pero no quería decir que cumpliera con los requisitos que la normativa de 1898 dedicaba a lo que era el concepto de graduada un ejemplo serían las del oeste de Santander y las que se habla y que siguen cumpliendo la función son las de Valdecilla que se solía decir que eran las primeras graduadas de la provincia después es la de Santoña también fueron graduadas pero ha sido demolida esa no no hay cuenta ni la de y la de Ampuero pues realmente bueno es que hicieron es una propuesta municipal y estuvieron muchísimo tiempo intentando llevarla adelante es uno de los sitios donde no he encontrado el plano original que en el catálogo de la zona se desapareció ¿no? entonces en los avatares iban intentando que se construyera y al final consiguieron inaugurarla en el año 25 y realmente sí que tiene función docente pero curiosamente ahora es de educación infantil o sea uno entra y lo que ves son zonas del centro con muchas con mucha alegría con mucho color pero bueno que hasta hace poco era también de 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 lo que pasa es que hicieron un pabellón en la parte posterior y trasladaron a casi todos los alumnos en la parte posterior pero las de Ampuero también eran graduadas y también fueron graduadas no no son ahora es un colegio pero fueron graduadas las de Herrería de Camarro que también es de 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 promotor sí y de Gonzalo de Riancho y son realmente preciosas ¿eh? bueno de promoción municipal los que son santanderinos o torralabelenses echarán en falta más escuelas ¿no? pero bueno he intentado que fueran un poco el reflejo de unas buenas escuelas y que siguen cumpliendo la función docente que es el caso de Menéndez Pelayo y es el caso del Marqués de Estella pero unas iniciativas que realmente bueno pues me empeña Castillo el Marqués de Estella que realmente no teniendo nada que ver desde el punto de vista del estilo ¿eh? sin embargo pues ambas escuelas son magníficas y luego en Torre la Vega los arquitectos escolares realmente hicieron unas obras muy singulares el grupo del oeste y el del nordeste cada uno es de uno es de lastra y el otro es de de vías pero realmente son son unas escuelas que muy interesantes en cuanto a su concepción y cómo están planteadas y el mismo que trabajó en el José María Péreda hizo la de Astillero la la escuela de Astillero que realmente es un grupo escolar Fernando de los Ríos ahora ¿no? ¿Qué es la OPTE? bueno pues la oficina técnica de construcciones escolares se creó bueno no he comentado pero es que las escuelas dependían generalmente del Ministerio de Fomento de de gobernación de gracia y justicia perdón y no es hasta 1901 que se o 1900 perdón se crea el Ministerio de Instrucción Pública de Villas Artes entonces es a partir de ahí que emana desde una digamos una instancia que tiene que ver con la con las escuelas y lo que se hace es crear la oficina técnica pusieron al mando a a Flore y entonces ellos desde el Ministerio mandaban los las tipologías que se debían de de implementar en cada territorio que además se adecuaran a la climatología y a las necesidades de ese entorno es decir no valía lo mismo una escuela para Andalucía que para Asturias ¿no? y entonces en Cantabria en concreto tenemos de ese periodo por ejemplo las de Castillo Arnuero son de los años 20 muchas curiosamente son de la época de la dictadura de Primo de Rivera pero las inauguraron en la República en la de Antón por ejemplo la inauguraron el 14 de abril del 31 bueno ese día en inicio pero muchas coincidían que eran eran posteriores y el ejemplo de los carabeos en Valde Prado que también es un edificio muy singular ahora es como un restaurante de una hostelería pero muy singular con este tipo de 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 porche que aquí lo han cerrado marcando el porche dos cuerpos y con una construcción muy interesante y luego bueno están estas de Antón que la de Antón y la de Talledo nos hizo el mismo arquitecto y son calcada una y otra en este caso pues la otra es un albergue en este momento pues niños o jarabús pero antes se fue de la gente que venía en las pateras la inmersión en el país en el idioma etcétera lo hacían ahí en Talledo entonces vivieron muchos años haciéndolo ahí vamos después San Martín de Línez en Valde de Redible también es de la de la época hicieron al al amparo de de la oficina aunque no fueran arquitectos de la oficina muchos de ellos lo que hicieron o no son muchos arquitectos lo que hicieron fue seguir las instrucciones y y y trabajar en distintas partes del territorio creo que ahora esto no me dio tiempo a mí a cambiar la foto antes de la tesis y le he conservado el de marrón que lo hizo Pezuela o un arquitecto pero que ahora debe de estar más más mantenida de lo que aparece aquí pero bueno es un poco el reflejo de que en esos años que se hicieron planes bueno muy muy pretenciosos de crear miles de escuelas que la realidad no fue tal y en el lo que quedó reflejado en Cantabria son algunas de estas escuelas que son digamos las que vienen del ministerio porque luego después hay otras bueno hicieron estos grupos escolares que son magníficos dos en funcionamiento y este pues que se ha cerrado no sé si lo estarán utilizando para alguna cosa en estos momentos pero lo desconozco que son los grupos escolares el antiguo Concha Espina y el Miguel Primo de Rivera del Aredo por supuesto el Ramón Pelayo y he puesto esta imagen porque me parece que responde a como se planteó la construcción en su momento porque ahora ya pues si nos fijamos o echamos así un poco un recordatorio visual pues no tiene mucho que ver pero ahí se cumplían ese interés que tenían de que también bueno hubiera zonas de soleamiento para los alumnos y que pudieran salir bueno con un planteamiento aún más higienista ¿no? Pero las aulas están orientadas al norte sí eso es lo que dice todo el mundo pero es que lo hizo Gallegos que no debería saber muy bien cuál era el norte en Santa bueno bueno sí es que lo dice todo el mundo es que está mal orientada pero como muchas están mal orientadas pero bueno cumplen algunos de los aspectos que son luminosas amplios ventanales cumplen con los criterios higienistas y bueno después de la guerra el panorama es bastante desolador en muchos de los lugares pero bueno sí tienen pequeñas construcciones que como vemos lo que reflejan realmente es que son unas piezas porque luego les han hecho añadidos pero suelen ser un rectángulo donde lo que intentan es que los los chicos y chicas de la zona tengan tengan instrucción y poco más algunas bueno pues tienen más delirio de grandeza en el conjunto como esta de Dobres que sobresale sobre el territorio pero también porque la parte superior se destinaba a vivienda en la zona también de Soba hay algún otro ejemplo que he puesto en Fontibre un director escolar que es el Astra Alfonso del Astra hizo este edificio que bueno está muy deteriorado pero era realmente un edificio muy singular con la vivienda de los maestros a la brilla y el de Llerena que también es de la época lo que pasa que le han añadido algún cuerpo porque eso es otra cosa que pasa que cuando llegas tú vas con el esquema de que en el plano puede venir de una determinada manera o te han dicho que tenía tal aspecto cuando llegas allí la cosa ha cambiado porque le han añadido algún 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 cuerpo que no se corresponde y esto es lo que hablábamos antes de las llamadas escuelas de los planes nacionales que afortunadamente aquí sí que se dio un despegue de las arquitecturas porque de construcciones porque muchísimos lugares pudieron conseguir tener una escuela y suele ser escuela vivienda como apreciamos aquí suelen tener el zaguar el aula y la vivienda del maestro o de la maestra en este caso la variante como pasaba antes en San Roque de Río Miera pues es más de 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 piedra que de de Calabista y luego los grupos pues el colegio nacional José Antonio de Laredo que luego ha sufrido diversas ampliaciones pero como tenía mayor número de alumnos lo que hicieron es ese modelo el proyecto tipo superior pues ampliarlo para el destino de los de los de un centro más grande y el grupo conmemorativo Juan de la Cosa leía yo a Juan González hace tiempo que decía que realmente fue también otro de los centros que llevó años y años esperando a la construcción y finalmente porque lo prometieron construir pues en los años 40 pero lo inauguraron en los 50 casi 60 ¿no? le llamaban grupo conmemorativo porque bueno tenía que ver con también que fuera elegido y luego estos son los que yo creo que conocemos casi todos que responden a esa salida de las entidades locales de los de los de los alumnos que deben ir a la cabecera de Comanca y entonces pues Valdeolea Santander es de esos años también el de Villanueva el Arturo Duo que se llamó en su tiempo Javier Irastorza porque fue un catedrático de la Universidad de Económicas que ayudó mucho a que pudiera llevarse a cabo el centro el de Malacoria de Ibio y el Ramón Laza que luego no sé si alguien aquí de cabezón pero es que es verdad José que tú Ramón Laza es el 1 el 2 el 3 porque han ido ampliándolos los edificios con esto de la ESO y más claro porque eso han pasado parte de ella claro sí 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 y en los 80 como he dicho antes en realidad no se cambiaron las pautas de construcción aunque se tuvieron que adaptar para la nueva normativa en realidad también fue pertenciosa a los 70 con espacios más significativos para talleres o para salas múltiples etcétera y luego la economía no dio la ayuda que se pretendió que llegara exterior no llegó entonces que se hizo por reducir y volver a reconvertir el espacio un poco de acuerdo con las necesidades entonces en los años 80 se construyeron con las mismas pautas que las de porque la del año la edificación del año 81 no variaba mucho el contenido y hay bueno pues que pasaba que en Arnuero la de Castillo se cerró entonces crearon San Pedro luego está la de Bezana que también había unas de planes nacionales había dos y bueno pues también es la demanda de la de Escandón me he confundido perdón pues es que ya sí bueno pero muy bien como lo digas entonces lo pongo y luego la de la Gándara que también hacía el papel de que era escuela hogar recogía a la gente de la zona y luego los de Santa María de Cayo que es el Pérez Gándos y el Gancio pero si vemos Fernando Diego ¿cuál? el de yo lo tengo apuntado bueno pues igual me confundirás lo miro pero ese se llama Gerardo Diego ahora ¿y antes? ¿siempre? bueno pues lo reconozco y le pongo porque sí Santa María sí pues igual además si miro aquí es el Gerardo Diego pero como lo he hecho todo esto nuevo no sé si lo he puesto bien ayer o antes de ayer es que me he desconectado desde que presenté la tesis y jubilada estoy en un bien vivir entonces para poner otras las neuronas a punto me cuento pero bueno agradezco el de José Escándon y el Pérez Gándos se llama Gerardo Diego ¿el de Santa María no es el de Santa María no es el de Santa María la marca de Santa María la marca de Santa María es el de Santa María ¿el de Santa María? es esta sí al lado de la de la de la de la de la es que te iba a decir pero ahora no lo puedo mirar pero seguramente que sí ese no me lo digo porque además me acompañó Ángel a hacer todas las de Santander que yo no tenía puestas un noviembre del año 2015 y nos hicimos todo puede ser que no, perdón bueno y esto he querido poner porque realmente hay muchas escuelas y esto es un poco también un guiño al colegio de arquitectos hubo una época en la que hacían unos unos calentarios preciosos y hubo un año que quisieron hacer de escuelas y bueno decidieron colaborar y tal en los años yo creo que en 2000 o antes y y buscamos algunas escuelas un poco singulares y buscamos la de Yera y luego pues claro en la investigación fui encontrando otras y que que me parece a mí que es una lástima pues que lo mismo que pasa con las caballas que se 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 transforman en viviendas de esa cosa segunda vivienda pues aquí pasa lo mismo es decir que muchas de las escuelas aquí y en otros sitios porque la de la parecida pasa igual es otra de las escuelas que es de de uso de o sea doméstico lo usa la gente pero en este caso pues se se ocupan por gente que pasa temporalmente eh las vacaciones o los fines de semana y claro cambian un poco a veces cuando vas a verlas de nuevo pues han han puesto el detalle personal que como es propiedad privada pues pero que es una lástima desde el punto de vista de pérdida de 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 estas escuelas sin embargo bueno pues en el caso de Bárcena pues la arreglaron y la pusieron más prolija y bueno pues está una muy buena sensación cuando cuando la ves y la de Aliezo bueno la he puesto porque también es la típica escuela que de puro integrada que está a la vía de de la capilla o iglesia y de la construcción es que no la distingues de ninguna de las que hay en el en el interior y la de barrio pues pasa lo mismo ¿no? que vuelve a ser un modelo de 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 escuela que queda totalmente entroncada en el paisaje algunos de la zona de Líbana algunas escuelas las han transformado las han arreglado lo lo he leído y he visto que el interior y todo para hacer como digamos algo un centro por decirlo de una manera pequeña escala ¿no? y entonces bueno pues realmente pues afortunadamente eso debe tener otro futuro ¿no? bueno de lo que recogimos en a lo largo de la tesis pues del de las tipologías que he señalado pues ahí aparece el número de escuelas ¿eh? por eso decimos que entre 1900 y 1930 pues hay un número importante de ellas como reseñaba en su entonces es también ángel ¿no? que realmente hay un impulso de la construcción y luego otra cosa que bueno que significaba antes era lo de que como cualquier sitio valía para la escuela pues los pórticos hacían un papel estupendo y hay proliferación de pórticos por toda la comunidad en cuanto a los colegios de segunda enseñanza bueno pues es una unas tipologías que en general son realmente privilegiadas normalmente como he señalado al principio los promotores eran promotores indianos jándalos u otros que o instituciones religiosas ordenes religiosas el resultado siempre es de entidad y son los colegios que esta es la foto que corresponde al instituto Márquez de Manzanero que es el que hemos señalado de San Juan Bautista como era aquí tenemos bueno el ingreso al seminario mayor que ahora es el ingreso a una entidad de la Universidad de Cantabria tenemos la escuela de comercio de la familia Jándala de Cabezón que bueno pues realmente también es un inicio espléndido los paules en Limpias San José en Suárez el colegio Cantabro que fue una iniciativa le he dedicado algunas páginas porque además tenían en los programas y los planos una cosa muy bonita de ese espíritu que tuvieron para construir un colegio un grupo de familias y en concreto el edificio lo diseñó un padre de Alberto Corral que era ingeniero y bueno realmente era espléndido el edificio pero que luego cayó en desuso y al final se ha demolido perdón si porque luego lo fueron transferiendo a ver si conseguían venderlo pero en el año 40-41 ya dejó de funcionar como colegio creo por lo que recogió la sociedad se rompió y entonces ya sí pero lo que es el colegio desapareció tan pronto como fue un proyecto maravilloso y con unas dotaciones espléndidas luego después fue una universidad de verano y todo sí 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 pero luego ya y bueno este es el colegio de María Auxiliadora con los aldesianos que también era un edificio espléndido el el instituto agrícola que también es de un promosor de Fernando de Quirós en en Cóbreces el colegio que señalaba anteriormente de las esclavas que también tuvo una promoción de una familia la familia Pombo que tenía una hija religiosa intentó que realmente bueno salir adelante el colegio Barquín como era en su momento el colegio de los Escolapios el de la Salle el de el de la Paz y el de los Agustinos y claro la el listado de arquitectos espléndido porque por ejemplo de la Salle ¿quién la ha hecho? pues Espizua Espizua aparte que también trabajo como arquitecto municipal en Bilbao pues en la investigación descubrí que muy igual alguien lo sabía reiteradamente pero yo por ejemplo descubrí que Espizua que es el hombre que que trabaja pues en bueno en Bilbao obras notables si se va al Palacio de Euskarduna el edificio que se llama popularmente es decirles del racionalista espléndido escuelas en Achuri las escuelas de Briñas que salen en todos los libros como paradigma de un escuela racionalista será el de la escuela de San Felicísimo perdón la iglesia de San Felicísimo que es inmensa y resulta que es que se dedicaba a hacer las obras de los de la 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 unos colegios espléndidos en Valladolid y en otros sitios de España es decir que muchas veces algunos de estos arquitectos iban recorriendo Basterra yo me duque en un colegio que había hecho en el centro de Bilbao y luego la universidad de Osto la literaria era de Basterra y luego vine aquí y hizo el seminario menor y bueno aparte las construcciones que conocéis las de Torrela Vega y la iglesia de Torrela Vega por eso digo que luego muchas más cosas pero quiero decir que a veces pues la compañía de Jesús le recomendaba sus colegios entonces claro iba apareciendo y te te llama te llama la atención ¿no? pues que algunos de estos estaban como en nómina de las de las órdenes y bueno en los escorafios de de Fernández Quintanilla que me dio una alegría terrible porque justo cuando estaba elaborando la tesis hicieron una exposición en el archivo histórico provincial y sacaron un planito y yo había estado antes y no encontraba nada del colegio y de repente salió todo un legajo lleno de planos maravillosos de la construcción de Fernández Quintanilla ¿no? bueno entonces centros de segunda enseñanza he comentado antes en la legislación la segunda enseñanza se planteaba más como una discusión de qué tipo de bachillerato se querían en el país si para las élites si no si tenía que tener tales materias o tales otras y el tema digamos del espacio no no importó entonces realmente eran los promotores los que diseñaron los colegios un poco a lo que planteaban ellos o bien las órdenes religiosas o bien los promotores o benefactores diversos que hay y bueno qué institutos teníamos en el siglo XIX-I entre 1900 y 1960 dos sedes porque sabemos todos porque sois serudizos que Santander tuvo otro que duró muy poquito tiempo en 1934 se suprimió el que estaba en la residencia Cantabria bueno en el chale Cantabria se llamaba ¿no? en Menea de Estelar entonces sí que hubo otro y se suprimió sin embargo desde los años 60 esos dos institutos lo que tenían eran secciones delegadas y entonces ahí aparecen ya los los distintos institutos que por todo el territorio y ya eran los institutos de bachirato pues que había Castruviales Laredo Santoña que también se reconvirtió el colegio en una propiedad pública y luego ya íbamos hacia Cabezón hacia todo el territorio de manera que había 18 centros de en segunda enseñanza bachirato porque no he matizado yo antes hablar de centros docentes es hablar de todo lo que conlleva la educación desde que uno pone el umbral en la guardería hasta el final ¿no? es decir ahora la enseñanza de 2 a 16 pero es que puede ser el análisis de todos los centros incluía la universidad que tiene unas piezas estupendas de arquitectura y de arquitectos como Ricardo Lorenzo o como bueno cualquiera de las construcciones son resplendidas pero ¿qué pasa? pues que tenía que acotar y acoté para lo que eran centros de primaria o sea lo que eran escuelas y colegios de primaria y colegios de secundaria pero de bachirato es decir que hay el UDI la formación profesional u otro tipo de formaciones bueno voy a ir un poquito más rápida porque tampoco es cuestión de tener aquí a machacados la promoción esto es lo más gratificante de toda la tesis en el sentido de que da muchísimo juego y que además todo el mundo se queda de alguna manera reflejado es decir así como en otras partes parece que es que te fijas más en un espacio que en otro aquí es que todos los espacios de Cantabria tienen su su promotor de cualquier signo entonces es muy interesante he querido que sea un reflejo del mundo indiano del mundo jándalo he cambiado la escuela de Asilo de Carrejo porque en su momento también acogía niñas la promoción municipal las escuelas de Otañes el colegio de la enseñanza que también estamos ahí siempre que no sabemos si continúa o no continúa o bien patrimonial o si van a hacer alguna alguna bueno construcción algún flotazo inmobiliario y las escuelas de Solvay también bueno pues es una preciosidad pero como Solvay había hubo una normativa que obligaba a todas las empresas mayores de 30 perdón que tuvieran más de 30 niños que tenían que tener una escuela y lo mismo había en CETAES que en Camposierra que en Valdáliga en las minas de la Florida había escuelas y bueno de otras empresas también entonces lo que pasa que esta tiene una arquitectura muy singular y eso también los grandes promotores pues ya los hemos citado Manzanedo los López del Tielago bueno los Marqueses de Comillas López del Tielago y su hijo y Ramón Pelayo Marqués de Valdecilla impresionantes los edificios de esa promoción pero luego bueno cuantitativamente el Marqués de Valdecilla dotó a muchísimos pueblos tenemos a Navanjeda Mirones Pontejos pero bueno otros muchos más y el legado indiano pues desde la costa desde la zona oriental bueno pues todos estos edificios tienen que ver con los indianos que los promovieron los colegios del colegio de Castro con el actual instituto las escuelas del doctor Velasco las de sobre de Lomba y Betancur Ana Betancur y Clemente Lomba San Pedro de Soba uno de los muchos indianos de Soba que dio dinero para para escuelas pero solamente que esta es una escuela así como dice la escuela es un edificio impresionante el de Comillas también de nuestra señora de Los Ángeles el de Pérez Venero de Santiago de Carriedo y luego en este caso bueno este es para reflejar el de San Martín de Hoyos bueno pues es también de un indiano pero en el caso de Campoyo y de Arhuevanes forma parte de esa asociación de Líbana y Peñarrubia que los residentes en La Habana de esa zona en concreto promovieron en los años 20 y hay un montón de escuelas que ellos promocionaron la promoción Jándala pues bueno sobre todo la Fundación Villegas la de Bernardo de Quirós el Instituto que ahora es un colegio también y después ya las de Igareda y Valvas que desde la Escuela de Comercio el asilo y también el colegio que encomendaron a los maristas ¿eh? otros benefactores pues desde el miembro de la institución libre de enseñanza Grande de los Ríos al doctor Madrazo que todos conocemos y que lamentablemente es una lástima de perder si es una ruina realmente cuando ves las fotos antiguas entra tristeza el colegio de la Inmaculada que el conde de Isla cedió un edificio particular de vivienda y luego lo remozaron pero se debe al conde de Isla al varón de Azna en Ramales la Fundación Orense y luego esta es muy interesante porque la la de la Escuela de Vargas en realidad fue una propuesta de todo el pueblo de Vargas que destinó un dinero para que se construyera la escuela que es una lástima pero como es una pendiente así enorme pues es dificilísimo de sacar el edificio que es un edificio muy interesante y que le han puesto ahora las 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 barreras es así pierdes un poco el el conjunto de la construcción ¿eh? y luego las órdenes religiosas pues desde la compañía de María muchas veces no son las órdenes religiosas como he dicho antes quienes promovían pero sí que los fundadores indicaban que tenían una 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 congregación religiosa a las que se debían de hacer cargo entonces bueno pues tenemos el colegio de San José las misioneras de la enseñada que son los filipenses de Uquera las mercedarias misioneras que se conocen a Merced el Micaela de la Sagrada de Atites que descubrí que tenían un bueno igual los de Santander se lo conocían ¿no? pero tenían un colegio en la calle en la calle Vargas y entonces es muy en San Fernando San Fernando es que no la procesión en la calle Vargas es que tengo una foto que no consigo ver más que un trocito del edificio porque había una procesión en ese día y lo conseguí en el centro de documentación pero cuando fui a mirar los planos resulta que eran de Repuyés Repuyés era el que había hecho los había remojado digamos los planos anteriores y es muy interesante que de repente Repuyés aparezca aquí y de hecho bueno pues conseguí comentarlo para el colegio que tenían el precedente en el otro centro las Teresianas los Ángeles Custodios que el anterior era un colegio precioso que hizo Amán que también lo había hecho en Bilbao y luego estas que he puesto enmarcadas así en negro este lo he puesto como con la duda de cuánto nos durará pero estos ya todos son bueno todos han sido demolidos este es el asilo de Nuestra Señora del Rosario que hicieron las siervas de Jesús cuando llegaban había muchas internas de fuera de Castro y entonces les ponían la foto y aparece era un espléndido edificio de Rucoba que desapareció los Sagrados Corazones también y las franciscanas misioneras que hace poco que han sufrido la picota y la promoción pública bueno pues las construcciones que se hacen en Santander porque lo que intenté hacer es como era inabordable todos los municipios de Cantabria lo que hice fue concentrarme en tres en lo que son las ciudades de Cantabria Santander Torralavega y Castordiales entonces hacer el análisis del núcleo y de las de las entidades que corresponden pues en Torralavega Aranzo Duales Serrapando entonces por un lado tenemos la obra en la ciudad en Duales o aquí en Miguel en Hidalgo y luego aquí en Mioño en Islares y una de estas construcciones tipo que se hacían en los planes nacionales que era el antiguo 25 años de paz y que actualmente se llama Miguel Hernández bueno que he conseguido por lo menos referenciar pues promoción indiana ¿por qué digo esto? porque es una de las conclusiones la promoción indiana yo creo que no se tenía duda pero bueno los datos lo confirman en menor medida los hándalos luego hay otros benefactores empresas e industrias también y las congregaciones religiosas y luego la promoción pública especialmente en el caso de primaria de los ayuntamientos y en el caso de secundaria suele ser el ministerio los municipios ponen el 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 lugar el espacio perdón el solar en cuanto a los arquitectos lo hemos comentado ya pues 50 referenciados he intentado poner bueno pues planos y referencias de obras que tuvieran que ver con el tema escolar y simplemente en esta portada de haber el trabajo no sé si hay algún arquitecto presente pero es las herramientas habituales ¿no? pues en este caso una una acuarela de Laredo que Isabel ya hace muchos años recogió en su libro y luego está la de la el 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 título o el bueno una especie de tarjeta que tenía Rucoba donde decía donde se hacía propaganda y luego de Ogracias María Lastra que hizo unas construcciones preciosas en Torre la Vega pues en este caso una de ellas Bastida es un bueno está hecho este está en papel de seda en el otro caso es un ferroclusiato etcétera entonces he intentado que también se plasman distintas maneras de hacer los planos porque no siempre es fácil bueno gastar a la casa que estamos por ejemplo si, si, si claro el Ateneo también es de si, si realmente bueno y arquitectos municipales he recogido información de algo que haya hecho pues con Michelena o Atilano Rodríguez que antes hemos visto el planito inferior Pérez de la Riva etcétera bueno González Riancho por supuesto porque las obras que hemos mostrado son de ay y me he confundido antes he dicho ah bueno no el de el del Marqués de Estrellano he dicho el nombre de Ramiro Sánchez entonces que también es el que construyó y luego en Torre la Vega los que han sido arquitectos municipales Las Traibías y Cabrillo que además a Cabrillo le encomendaban algunas cosas en el ministerio por lo que he podido conseguir y en el caso de Castro Viales pues tanto Eladio de Laredo como el hijo de Gonzalo de Riancho que también trabajó en Reynosa se dice muchos de los planos por ejemplo el que acabo de decir el último de Castro Viales de los planes nacionales los en la memoria la redactó Gonzalo de Riancho más y luego todos los arquitectos provinciales que da mucho juego porque hay muchas referencias muy interesantes de muchos pueblos que recogían el archivo histórico provincial que como solicitaban escuelas y como le mandaban los planos los pagos etcétera que bueno pues que también tienen su entidad los arquitectos que trabajaron López Buara ya los he quitado o Muro en el caso de los grupos escolares gallegos el de Ramón Pelayo CED que es el que hizo el de los carabeos Pezuela etcétera bueno y luego en la época de de franquista aparecen ya otros otros arquitectos que mandaban el propio el propio el propio ministerio por ejemplo Vázquez de Castro pues lo encontraron en muchos de los edificios tipo que se hacían para EGB tanto de menor número de unidades como mayor firma a niños Ignacio Martín por ejemplo firmó el de Castro pero Vázquez de Castro el de Laredo y el algún otro de y bueno en en la unidad técnica del ministerio durante mucho tiempo estuvo Fernando Cuerno que era el que se cargaba y en la última hora que estoy yo de Fernando Cuerno es un colegio que ahora no me acuerdo bien el nombre no sé si también es Gerardo Diego traigo Pedro y que que está en en Astillero es uno de los nuevos de Astillero y lo firmó Cuerno y luego bueno pues todo el repertorio de grandes arquitectos que han contribuido a la construcción escolar como he dicho antes sin ser constructores perdón arquitectos escolares sino que realmente bueno pues eran o recibían encargos o o eran arquitectos municipales por ejemplo Villamor es el abuelo de Ignacio Villamor que ha hecho uno de los edificios de la universidad lo que ha hecho Castro son dos escuelitas muy pequeñas una desaparecida pero la otra el albergue de los peregrinos que es una cosa mínima que hay en la localidad es decir que a muchas familias siguen apareciendo y esto es bueno pues simplemente el de Menedez Pelayo firmado por González Riancho el del Marqués de Estella que acabo de decir los planos que presentaban los de Ispizua del colegio de Lasalle el de Fernández Quintanilla del colegio de los Escolapios el de Coello de Portugal que es el colegio de la paz y este que es el colegio de los Agustinos de Ricardo Lorenzo y en el apartado que citaba al principio que tenía yo interés en que de alguna manera quedara vigente o quedara que no se perdiera es el recuperar los proyectos y en este caso pues estos son los planos del edificio de las escuelas de Terán de 1864 de un arquitecto que firmó en Huesca el proyecto y bueno pues aparece la información del arquitecto y luego una memoria que se transcribe en la tesis porque bueno para ver un poco cómo es el planteamiento y otra manera de presentar los proyectos de los arquitectos esta es una muy bonita presentación de Gonzalo Obringas a petición del Márquez de Valdecilla que tienen en el archivo de Medio Cudeillo donde primorosamente van desplegando esos planos que son el de localización de las escuelas y luego pues las distintas fachadas que yo he intentado modestamente comparar para que se vea que realmente se siguió el proyecto original bueno luego hay un apéndice documental muy bueno donde he pretendido reflejar de distintas épocas aquello que me ha parecido muy significativo y a nivel de Cantabria yo creo que es muy interesante a ver que no se me escape este el anexo del plan quinquenal de construcciones escolares porque en un sitio espléndido que es la casa de José María de Pereda tenemos la suerte de tenerlo en el museo de bueno el museo de la escuela vamos a decir así en plan coloquial pero es el centro de estudios de recuperación de la escuela entonces en el crieme tienen un libro donde ese plan quinquenal aparece aparece pueblo a pueblo con todas las escuelas que tenía cada ayuntamiento y pone el número de escuelas el número de alumnos etc es decir que da muchísima información de cómo estaba el estado de la cuestión en torno a los años 60 y por eso también el despegue de que muchos de los lugares se tuvieron que empezar a hacer una política de construcciones bueno pues aquí recogido de distintos archivos el archivo general de la administración del histórico de Cantabria que tiene un fondo espléndido también dedicado a parte de los planos pues muchos legajos para seguir la historia de la educación el archivo de Ampuero el de Astillero el de Castrudiales el de Medio Cudello el de Laredo el de Santander y el de Torrelavega y Voto y lo que he intentado es incorporar 152 proyectos y así entre nosotros dada la premura de la entrega de la tesis no me explico por qué todos los de Medio Cudello que tenía preparado no aparecen en la carpeta esa pero bueno espero que en algún momento porque eran unos planos preciosos que había mandado el Márquez de Valdecilla de hacer de las escuelas de la zona y de esas cosas que desaparecen en el último día con la premura de que había un plazo que no se cumplía que tal y entonces bueno pues abocados en eso quedó esa parte sin sin publicar oficialmente entonces bueno pues queda ahí pendiente pero que realmente es muy interesante y este este anexo permite bueno pues recuperar algunas de de estos planos que se hubieran perdido porque realmente pues ni tampoco habitualmente se 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 accede a ellos porque tienen una desorganización que para cuando encuentran el plano pasan meses ¿no? y bueno ese tipo de historias y luego las imágenes bueno pues que tenía como pueden cobrar miles y intenté registrar aquellas que me parecían bueno no quiero cerrar la exposición sin decir que realmente pues aquellos territorios que han sufrido mayor presión constructiva que es el caso de Castro Udiales uno de ellos pues van perdiendo piezas impresionantes para que surjan urbanizaciones así que cuando se entra hacia Santander al lado izquierdo está la urbanización Las Palmeras que ocupa el espacio de esta obra de Rocoba de finales del siglo XIX en el caso del centro del pueblo a la orilla de la plaza del mercado estaban las escuelas del mercado de la Alhóndiga que eran un proyecto muy interesante de Laredo y que hasta el año 65 pues tuvo ahí posteriormente ya se pasó al colegio citado de 25 años de paz actualmente Miguel Hernández y este es el instituto en el que yo aparecí en Cantabria para enseñar historia y historia del arte que pues también de la noche a la mañana que si es que fui director a esos años y de repente aparecía una pequeña baja pero no como para que se le hubiera demolido pero realmente ahora lo que hay es un colegio que es el San Martín de Campijo rodeado todo él sus partidos y sus dependencias por una múltiples construcciones bueno el instituto fue se fue abajo se ha celebrado el año pasado el 50 aniversario este curso pasado quiere decir que la construcción es del año 66 bueno en otros territorios pues también se conoce pues que el patrimonio se pierde estas son las escuelas de Peñarbosa recientemente la obra de lastra para lo que eran las escuelas de los corrales incluso fue instituto y bueno pues ahora eran unas paredes que un día de verano se desplomaron y ahora no queda ni rastro y era uno de los ejemplos junto con Peñarbosa también del movimiento de Erno en Cantabria muy interesantes para haber conservado porque no hay muchas piezas entonces realmente y bueno que les voy a decir de Terán me he puesto aquí que si perdemos o no perdemos porque yo en las últimas fotos que he visto aéreas era que estaba totalmente un edificio de esta entidad pues ahí pasará bueno es un secretario que no lo debe de conservar suficientemente y nadie le llama al orden para que por lo menos contengan el edificio ha publicado en la lista roja de España otra sí y escribisteis ahí también la atención sí se lee sí pero como no quiero terminar en plan negativo después de que han tenido tanta paciencia de escuchar todo completo pues uno tiene la suerte de que de repente pues en este caso era para la publicación del 25 paribas en el instituto y es donde empecé a hacer mis filitos en este tema y entonces vi que algunas de las construcciones que en concreto habíamos estudiado en un grupo de trabajo en Castro este edificio tiene los planos de Rucoba entonces era un edificio con una la casa de la casa vivienda y el aula claro estaba totalmente a punto de derrumbarse y luego bueno pues no es que el color igual le favorezca pero por lo menos se ha se ha recuperado y también tienen pues hacen una ludoteca los niños juegan etc en el albergue de Talledo que estaba diciendo que era una de las escuelas de Lope de Mora pues esta foto le hace o bueno todavía le hace un favor porque la otra que tengo están los burros atrasa al acceso y bueno totalmente deprimida pero la recuperaron y bueno pues en un momento también la utilizaron por el verde de curroja luego para el destino de los que procedían de las pateras y ahora están utilizándolo para Colonia Verano de los Niños una de Gustav Lado también de unos promotores los hermanos Trueva lo mejoraron y ahora también es un consultorio y bueno la de Azas de Cesto que también es de otro indiano pues es un centro también de educación Orejo que yo la primera vez que fui dije ¿cómo pueden destrozar esta también la promoción del Marqués de Valdecilla y bueno pues la han recuperado la de esta también es de Setién y bueno pues le han hecho un un apaño un poco curioso pero por lo menos cumple está funcionando como un lugar de encuentro la de Solórzano también porque en Solórzano había una preciosa de las de tipología de neoclásica por así decirlo también desapareció y luego pues bueno pues van haciendo lo que pueden como función en este caso están enfrente de la colegiata de Castañeda y es el centro de información y turismo que dan información turística y era la escuela de su que también era de una posición en este caso es de Cartes y es un centro cívico también es un poco la línea de las de Lastra que hay en otras zonas colindantes y bueno pues esto es que es el museo de la escuela en Ogrovejo que lo que están haciendo es ocupar sendos edificios de las escuelas de niñas y de niños y bueno pues agradezco la atención y el haber hecho el esfuerzo de aguantar el tirón un día de agosto como hoy bueno pues después de de esta exposición tan densa pero también expuesta la verdad abrimos un pequeño coloquio por si alguien quiere preguntar algo o quiere comentar algo al respecto del tema que se ha que se ha tratado en el día de hoy María de verdad agradecerte porque ha sido gustadísimo Victoria un tío bueno un tío policista un tío de mi marido no es maravilloso ese franciscano ese vínculo pero sí que he echado de menos una escuela en San Pantaleón de Aras la de Marquesa de Viluma sí, sí, sí no te preocupes que aquí aparece aparece no, eso es muy importante sí, sí, sí el seminario y demás lo contemplo es dentro de la promoción indiana eso luego la Marquesa de Viluma se hicieron con ella pero previamente tuvieron el seminario y bueno lo tío de una familia sí y luego después otra que no ha aparecido porque desapareció en los años 60 que son las primitarias de Vargas ya esa no la tengo recogida porque era un edificio así como tipo sí pero esa de las primitarias es igual es que yo igual he dicho las mercadales igual eran las primitarias las que yo lo tendré aquí que Repuyes hizo el 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 plato porque es que estaban las primitarias aquí y las adoratrices más o menos sí creo que me he confundido porque es que tengo cantidad de datos pero si entramos en las primitarias que no se llamaban primitarias solo ¿verdad? no sé cómo se llamaban sí sí misioneras de la Santísima Actividad o algo así así luego otro otro edificio que todavía está pero que tampoco no sé si no han nombrado no es el de Chirós de Cóbreces sino el gran seminario también de escuela que tenía la Sierra de la Caridad en Cóbreces un edificio tremendo sí pero ese lo he puesto la Fundación Villegas que era la Fundación Villegas mira no son jándalos los Villegas los tengo el el grandísimo que comentas y luego después el el que está más pegando a la Iglesia que tuvieron una bronca terrible porque les tapaba la Iglesia el edificio y todo eso está referenciado aquí sí pero pero son lo he dicho antes es que las hijas de la Caridad tienen un montón de colegios pero no son de ellas son de los promotores en los sitios más reconditos pero es un promotor el que dice que quiere que vayan las hijas de la Caridad como en el Barquín quisieron que fueran los claretianos o los maristas en cabezón es decir intentan que una orden religiosa se haga cargo de 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 hay un grupo escolar que me llama mucho la atención y se ha llamado a desaparecer en el Matianzo está perdido es un centro amplio unos edificios de piedra y con él que disgusto bajando de 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 hacia roja bueno es eso la fundación la tengo referenciada y hecha la foto pero de lejos para que se mira bien mucho verde porque da vergüenza ajena como se ha ido desplomando el edificio creo que se llama fundación blanco o tiene que ver no lo sé lo que llama la atención y a ver si me puede responder en ese valle que está inmerso entre montañas que es el único lugar habitado es Matianzo ¿cómo puede ser un centro escolar tan amplio? pues un poco porque dependía del promotor en ese lugar hay otra escuela un poquito más arriba de lo que es el núcleo del pueblo tienen otra escuela pero la que realmente es importante y de bueno de apariencia desde el punto de vista de la arquitectura es ese que se llama fundación blanco creo lo tengo por ahí recogido pero a mí también me sorprendió el estado de abandono y entonces estuve hablando con la gente porque era un día también de agosto que me di una vuelta por allí y claro había visto que habían mejorado un poco las escuelas de arriba que eran ayuntamiento y escuelas habían también hecho alguna en arredondo una parte del ayuntamiento una parte posterior también entonces intenté volver volver a hacer otra vez el camino hacia la parte más alta que habían perdido algunas escuelas en la ladera y ya cuando bajaba hacia el sol urzano a mí me faltaba en la documentación yo tenía porque yo empecé a hacer las fundaciones beneficio a docentes porque yo sabía que me iban a dar juego para la arquitectura pero como luego la tesis la hizo la hizo del río diestro entonces pues yo ya ese campo lo dejé luego Ángel tuvo bueno sistematizó ahí tuvo la plomo de ir poniendo todas las fundaciones y del periodo que él estudió pero que también daban pista y claro yo lo que intentaba puesto que los demás habían estudiado otros aspectos que a mí me entrara si habían hecho un edificio y claro yo veía que lo señalaban en algunos legajos pero no conseguía y ese día fui me explicaron que claro que funcionaba que en algún momento hubo campamentos que intentaban darle salida pero finalmente se dieron cuenta de que bueno que la última que había sido un invierno de mucha nieve se les había hundido el tejado entonces realmente se conserva que además lo ha puesto como una protección de red alrededor y lo harían porque tenían dinero porque eran unos eran varios legados que se unieron en un momento fue el que hizo esa construcción pero luego también otros del valle lo tengo recogido ahora si luego lo quieres ver más y lo explica pero es porque bueno y luego porque mira esto de ser nuevo rico y de aparentar a todos nos llama ¿no? entonces que pasa que muchos eran pues gente muy muy humilde de su pueblo que habían tenido la inmensa suerte de ser unos de los pocos que volvían con dinero porque los demás se quedaban allí muy pobres pero los que venían que hacían buen pateo buena casa buena escuela la conducción de aguas entonces cuanto va grande mejor y realmente sorprende porque hay bueno has visto la de Villaverde o sea no sé cuántos alumnos habrían la época de Villaverde pero no creo que para tanto no, 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 no antes solamente una cosa que ya sé que es tardísimo es que tenemos una visión un poco equivocada los pueblos estaban llenos de niños llenos absolutamente llenos de niños de tal manera que no había censo escolar en la mayor parte de los municipios entonces el ministerio lo que hacía era calcular el 15% de la población como población que tenía que estar escolarizada bueno pues en Cantabria yo las estadísticas que he hecho nunca hemos bajado del 20-22% de población que está escolarizada ¿no? entonces claro a veces te encuentras a unas gigantescas responden a dos motivos uno lo que decía un poco Marini de bueno la prestancia que iba paralelo a la importancia que se le daba a la educación es decir el mejor edificio del pueblo tenía que ser la escuela en ese sentido pero por otro lado es que había muchos niños muchos muchos niños muchos niños sí y bueno y luego yo creo que depende de la capacidad de promotor ¿no? hay pueblitos como hemos visto que son muy pequeños y sin embargo la construcción es importante en Guriezo también por ejemplo la que hicieron que lo presentan unas religiosas sí sí Ubilla Núñez es es sí es grande y hermoso bueno ¿qué me dices detallido? es un núcleo más pequeño no puede ser y hicieron la capilla que es otra de las cosas que bueno no he tratado porque ya te lo digo no puede ser todo pero muchas veces la pista bueno también lo hemos contado tú la organizabas lo de la capilla a la orilla de la la capilla del fundador a la orilla de la escuela es que algunas incluso la escuela estaba la capilla en el mismo edificio en la escuela por ejemplo en no me acuerdo en el mismo edificio en Torazo no me acuerdo en qué pueblo exactamente pero está bueno recogido que es la capilla y la escuela entras en el Zaguani una puerta a la iglesia y otra a la escuela y en talledo un sitio minúsculo que hay poco ahora hay muchos adosados pero antes había cuatro cuatro casas es verdad y muchos emigrantes en América entonces es que es una casa de entidad una iglesia y el pueblo casi ni se lo merece porque en ese sentido de que tenga tanto tamaño bueno bueno como todavía tengo una tampoco tiene la escuela de la concha de Villascusa me parece pero es un centro sí pero lo tengo por aquí dentro creo sí sí porque la concha la concha es uno de los lugares sí bueno pues es que os he dicho que no quería hacer un catálogo primero segundo que es que hay dentro hay muchas situaciones cuestas de lo que pasa que no podía es que ya me parece abusivo entonces que os voy a contar del otro bueno pues como casi son las 10 y todavía tengo que decir unas cuantas cosas que todavía queda el último punto del orden del día aunque si tienes por ahí para sacar foto alguna foto le vamos a hacer la imposición honorífica de la medalla de la medalla esta es la medalla de imponer a los Estados Unidos la medalla que impone pero quitaros de la luz no no espera espera esa salida a cuadro va a ir a cuadro vamos así para que esté como es así bueno bueno gracias 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 aplausos 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 aplausos